¡Sasi! ¡Oh, Sasi! ¡Una, amor! ¡No hay fuego! ¡Qué haces esto! ¡Oh, Sasi! ¡Sasi! ¡Sasi! ¡Tú me van a comer más ángeles! ¡Oh, Sasi! ¡Tú me van a comer! ¡No, no, no! ¡Pero que me lo hiciste nada! ¡We... Mos... ¡Pero que me vamos a comer misano! ¡En veo ahí! ¡Ahhh! ¡En veo ahí! ¿Una! ¡Uy a! ¡Uy a! ¡A! ¡Sasi! ¡A! ¡¡Sasi! ¡A! ¡Uy a! ¡A! ¡A! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sasi! ¡Aa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!